No sé, no sé, no sé Solo recorriendo y siendo y voy Uno y dos, unos y unidos Unos conscientes, unos únicos Solo acompañando y solo estoy Sin remitente, entre dirección Hago pendiente y mi habitación Solo escuchando el latido interior Colores, códigos, formas de signos, testimoniales Sellos, banderas, figuras y tribales Dolores, sensos, trictos, soportables Códigos, formas de signos, testimoniales ¡Códigos! Códigos, escritos, colores Sigo imprimiendo más ¡Gracias! ¡Gracias!